Bueno, vamos a hacer una pausa, no se muevan porque... Ya tenemos al invitado, el primero. Ya está aquí con nosotros, ya llegó Felipe Ríos para que nos cuente el piloto, por supuesto. Llegó en moto, en moto. No, no llegó en moto, ¿tú cómo sabes si has estado acá? ¿Llegó en moto? ¿Moto? No, en moto para competir, sí o no, moto para competir. No hay que, no hay que, no hay que, por favor, ahí exponerla. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Felipe Ríos, piloto, que nos va a contar cómo lo fue en la serie Dakar, ¿no es cierto? Volvemos con él y con mucho más. Esto es Deporte, Café y Armas, no se vayan. Estamos de regreso en Deportes, Café y Algo Más, con nuestro invitado aquí ya junto a nosotros, sentado, para que nos cuente lo que ha sido su experiencia en Argentina. Primero saludemos, Robert, a Felipe Ríos, el piloto de motos, que, bueno, está ya calentando con todo. Me imagino que todo este calentamiento es porque vas a estar en el rally Dakar, ¿no es cierto? Sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. De hecho, esta es una previa al Dakar, como dicen, es, son una, esta es una de tres carreras que hay en el Dakar Series. Esta es en Estación Argentina, después viene Paraguay, después viene Perú. Tú has corrido ya la de Argentina. Esta es la de Argentina. De estas tres, que son las previas al Dakar, tú ya corres la primera. Correcto. La primera serie. Correcto. ¿Cómo te fue? Bien, muy bien, quedé sexto, quedé sexto, 50 motos había, básicamente gente de Latinoamérica, como conversamos hace un momento. Han venido tres franceses también, que son buenos, uno es top ten en tres Dakars ya, o sea, gente con experiencia. Hay pilotos sudamericanos que tienen mucha experiencia en Dakar también, que han corrido en equipos oficiales, la verdad que bastante bien. ¿El del 2015 sería tu Dakar cuarto? Mi tercer Dakar. Ah, tercer Dakar. Mi tercer Dakar. Definitivamente en Dakar y por lo que va a pasar, y esa era la idea, ¿no? Competir en terreno que no estoy acostumbrado a hacerlo, en pistas que son de rally, básicamente, porque acá se corre más en desierto que en pista. Y la verdad que bastante bien, el balance general de la carrera creo que ha sido bueno, he aprendido mucho, siempre se suma horas de vuelo sobre la moto y se aprende cada vez más. Ahora, para que la gente se ubique y conozca un poco más, ¿qué objetivo, qué finalidad tienen estas tres competencias previas al Dakar? El año pasado también hubo un Dakar Series aquí en nuestro país. Correcto. ¿Y cuál es la intención de los pilotos, en este caso peruanos, de estar presentes aquí? Sí, mira, el Dakar Series tiene dos finalidades en realidad, o tres, si lo que se llama así. Una es el Dakar Challenge, que es para gente que corre por primera vez estas carreras, tienen la oportunidad, si ganan el Dakar Challenge, que son pilotos amateurs, que nunca han corrido un Dakar, pueden lograr una inscripción gratis al Dakar, el Dakar es muy costoso. ¿Cuánto cuesta? Cuesta la inscripción 14 mil, perdón, 14 mil 700 euros, que son casi 18 mil dólares. ¿Eso es en moto? 14 mil 400 euros. Y en camionetas, le cuesta muchísimo más, si no me equivoco, como 28 mil euros, una cosa así. Sí, entonces, es una carrera que, si no vas a correr nunca al Dakar y la ganas, en motos y cuatrimotos se reparte una inscripción, o sea, ganas media inscripción, te ahorras 9 mil dólares, es un montón de plata. Después tienes el Dakar Series, que en mi caso, por ejemplo, yo lo podría correr si corro las tres fechas, y en acumulado gano las tres fechas, también gano media inscripción al Dakar. Entonces, además, el tercer objetivo de esto es entrenar en terrenos por donde va a pasar el Dakar, ¿no? Aprendes a manejar en camionetas de rally, etcétera, horas de vuelo, etcétera. Horas de... Experiencia. De desierto. El rally, al final, es una modalidad de mucha experiencia, ¿no? Mientras más, mejor. ¿Cuántos peruanos han estado junto a ti? Hemos estado tres peruanos. ¿Tres peruanos? Sí, dos motos, una cuatrimoto. En moto fuimos Tato Henrich y yo, y en cuatrimoto fue Alexis Hernández. Hemos quedado sexto yo, noveno Tato, décimo Alexis en cuatrimoto. Alexis que tuvo una buena participación en el Dakar este año, ¿no? A pesar de algunos inconvenientes. Sí. Me parece que fue muy destacado, ¿no? Sí, quedó bien. Mira, terminar un Dakar ya es bueno. Claro. O sea, yo creo que siempre todas las categorías son distintas, ¿no? Tanto en autos, en motos, en cuatrimotos, cada uno tiene su mérito, pero ya el hecho de terminar un Dakar ya es un buen resultado, ¿no? No hubo ningún auto, ninguna camioneta, ni nada. No, peruanos no. Pero sí de otros países. Sí, de otros países. Chilenos hay muchos porque están muy cerca. Y también por logística, ¿no? Logística, sí. En mi caso, yo con KTM tengo la facilidad de usar motos. No fui con mi moto porque llevar la moto desde acá es muy costoso, pero a través de ellos y con Motul pude conseguir una moto allá, igualita a la que uso acá. Entonces me es mucho más fácil competir para una camioneta, llevarla desde acá. Son más de cinco días, seis días de viaje, más... Prácticamente la inversión que haces en el rally de acá. Exacto. Es mucha inversión, entonces hay mucha gente que desiste de ir. Y hay mucha gente que a veces no termina de entender que no solamente se trata, en tu caso, de ti y de tu moto, sino de un equipo mecánico, un equipo de auxilio que esté en la ruta. En el caso de los peruanos, incluso hasta... Exacto, repuestos también. En el caso de los peruanos, yo recuerdo, por dar un ejemplo, el de acá del año pasado, algunos peruanos, que se denominaban fuerza inca, todo, pero algunos se asociaban para tener un camión de auxilio. Correcto. Mientras que tú veías la realidad de otros pilotos en otros países del mundo, tenían monstruosidades. Ah, Romina, tenían trailers enteros, algunos hasta masajistas tenían. Claro. Y sus propios cocineros. No, en motos tienen todos los pilotos de punta. ¿De verdad, masajistas? No, de verdad, los pilotos de fábrica, de las marcas importantes. Tienen todos los motorhome, que le llaman, que son unos campers, que tú, mientras que yo duermo en carpa, y como, bueno, todos jugamos en el mismo comedor, pero ellos tienen, llegan... Una nutrición especial. Claro, llegan, tienen el masajista, duermen con el aire acondicionado, es otra comodidad. Es espectacular. Nosotros tuvimos el pregio de los campamentos, tanto acá como en los demás países, y ahí también, aparte de disfrutar, te das cuenta de las realidades tan distintas, ¿no? De ver a un chaleco López y a todo el equipo chileno, y de ver a los europeos, por darte un ejemplo. Pero lo que me da gusto es que a pesar de las adversidades, los peruanos están ahí muy unidos, muy pendientes. Por ejemplo, me acuerdo, llegaba Felipe y decía, ¿y cómo le fue a Tato, no? ¿Cómo le fue a Fulano, cómo le fue a Sultano? Y ya llegaron y estábamos justamente a la espera. Mira, y de verdad que es una experiencia muy especial. Claro, hay una hermandad. Sí, no, definitivamente, mira, estas carreras involucran tantas cosas y que uno prepara todo eso con tanta anticipación que la parte emocional, la parte psicológica es fuerte. Entonces, siempre estás pendiente de tus compañeros y de tus amigos, que son gente que al final conoces, y saber cómo le fue, si llegaron o no llegaron. Y es una carrera bien compleja. ¿Qué porcentaje hay entre lo que hace el piloto y la logística que puedas tener? No, es importantísima, ¿no? El Dakar, mira, para uno, para que tengas una idea, yo entreno todo el año para esa carrera. Yo me estoy preparando desde ahorita, desde enero. ¿Cómo entrenas? ¿Cómo entrenas físico? Yo entreno en la moto, en la bicicleta, en el gimnasio, haciendo yoga. Entreno cinco o seis días a la semana durante un año, ¿no? Y yo me inscribo en, para poder participar, me inscribo en mayo, el primer pago se hace en mayo, para competir en enero el próximo año. Entonces, es mucho tiempo que uno le dedica a esta carrera, además de conseguir auspicios y todo lo que necesitas para poder. ¿Qué más difícil, la carrera en sí o la carrera de buscar auspicios? La carrera de buscar auspicios, ¿no? Hay mucho que uno... Ya es eso, la carrera es un chancá. Exacto, hay mucho... Uno ve la carrera, uno lo ve compitiendo a uno y dices, ¡ay, qué bonito! Pero todo lo que hay detrás de esto, toda la gente que te ayuda, los mecánicos, la moto, tener toda la logística detrás, que funcione bien en este tipo de competencias, es importantísima y además costosa, ¿no? Conocer estar al lado de... De la parte emocional, siempre hacemos la pregunta, porque para nosotros realmente significa un desafío, lo que hacen los deportistas también a nivel emocional, por todo lo que tú comentas, por todo lo que tienen que vivir. Tú de alguna forma, bueno, nos contabas que haces yoga, practicas yoga, me imagino que eso también en parte es por eso, pero no sé, aquí han habido deportistas que nos han contado que ante momentos de estrés, ¿no es cierto? Por la misma competencia también tienen a una persona, un psicólogo, o hacen terapia de alguna forma. En tu caso, ¿llega a esos niveles de pronto la exigencia y el estrés? Sí, mira, de hecho... Estar ahí en el desierto. Sí, no, como te decía, creo que en el LACAR, sobre todo en el LACAR, la parte física y mental es, yo te diría, tiene la misma importancia, ¿no? Si no estás preparado para... En el LACAR duermes mal, comes mal, estás cansado, y hay momentos en que te levantas y ya no quieres saber nada de la moto, la parte física es bien importante y la parte mental, de estar fuerte mentalmente para querer seguir y querer llegar y estar preparado para tensión durante 15 días, es bien fuerte, ¿no? No rendirte, no rendirte, no tienes que estar preparado para pasarla mal, en realidad. ¿Cuál es el día más importante, el día clave, el día...? Para mí, el día fuerte, un día importante es el día 10-11, que vienes ya después de una semana, el día de competencia, el cuerpo está cansado, ya quieres tu cama, tu casa, tu ducha, porque acá tienes duchas comunes, baños comunes, el comedor, la comida no es mala, pero bueno, no tomas, no comes almuerzo, tomas desayuno, todos los días empiezas a las 4 de la mañana, yo desayuno como fideos, o sea, hay un momento que te empieza a cansar eso, ¿no? Y si no estás con la cabeza mentalizada en hacer lo que quieres hacer, es complicado, ¿no? Yo me bajo 5 kilos en el LACAR. La pregunta del millón de dólares, después de todo lo que nos estás contando, ¿por qué? Hay mucha gente... No, me imagino que debe pasar a tu alrededor, familia, amigos, siempre de la chamba, no sé, ¿no? ¿Por qué, Felipe? ¿Por qué haces todo este sacrificio? Es verdad. ¿Estás bajo presión, no? ¿Tienes que hacer una serie de sacrificios? Eso se llama pasión, pues, ¿no? Mira, uno es la pasión, ¿no? Hay cosas que uno no entiende, de repente, ¿por qué te gusta tanto? Yo para montar moto me levanto como chiquito, creo que al día siguiente se levanta para ver su juguete nuevo. Con esa pasión me levanto todavía a montar moto, ¿no? Me encanta, ¿no? Y además, la satisfacción de lograr algo en lo que has trabajado durante tanto tiempo y hacerlo bien, no tiene nombre. Esa pregunta que te acaba de ser robinario se le dice a Chaleco López. ¿Tú sabes que Chaleco, no sé si fue en Argelio, en algún país de África, se fracturó todo el cuerpo, tuvo fracturas en todo el cuerpo. O sea, como para no volver a subirse a una moto nunca más. Sin embargo, se recuperó, se volvió a preparar, a entrenar, y sigue compitiendo, ¿no? Y tremendo piloto que es. Además de Chaleco, ¿qué otros pilotos, no sé, con los cuales has compartido competencia, admiras o consideras los mejores en tu moto? Sí, Chaleco es un pilotazo, aparte de ser muy amigo mío, él ha venido acá, hemos entrenado juntos. Otro que es muy buen piloto, desde los mejores del mundo, es Marcoma, que también es muy buena persona. Bueno, Ciril Deprés también ha estado acá, no he tenido la oportunidad de entrenar con él, pero muy buena gente también. Hay varios pilotos a nivel sudamericano, como Pisolito, que ganó ahora el Ruta 40, que es muy buena persona también. Javier Pisolito. Sí, Javier Pisolito. Están los Provens, los chilenos, está Colombo, que es también chileno, Daniel Huet. Hay varios pilotos sudamericanos que están muy metidos en todo esto y que al final uno se hace amigo en este tipo de competencias. Ya conoces gente sudamerica. Pero hay que tener algo de loco. Tremendas convivencias. ¿Algo? ¿Algo? Un poquito más de algo. Bueno, la moto definitivamente la parte física es bien importante. De repente, yo no le quito mérito a las otras categorías, al auto, a la cuatrimoto, al camión, pero de hecho la moto es bien exigida. Bueno, señores, ya saben, acá tenemos un gran talento en Felipe Ríos. A ver si el otro lado de la camisa también lo llenamos con más stickers y puedas estar tranquilos el próximo año en el de cargo. Sí, para que se concentre aún más en lo que es la preparación. ¿Hay espacio en la camisa? Aprovechen. Soy ya, todavía que... No, de hecho es importante, ¿no? El apoyo de la empresa privada es importantísimo, ¿no? Yo, con Soco Púrica, TEM y Motul me han ayudado muchísimo, pero siempre es importante el apoyo de la empresa privada para poder, y la difusión que hacen ustedes, además también, ¿no? Para poder acceder a ese tipo de competencias que son caras, involucran mucho, mucha dedicación, mucho tiempo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Felipe por haber compartido con nosotros esta experiencia en el Dakar Series, y además por lo que se te viene, vamos a estar muy atentos también, bueno, me contabas que viene Paraguay y... Y el desafío de Inca acá en Perú. El desafío de Inca aquí en Perú. Y ojalá vuelva el Dakar al Perú, tal vez. Ojalá, pues ahí, desgraciadamente, pues ahí hay una decisión del gobierno que tendrán sus razones, pero nos hemos quedado con las ganas todos, ¿no? Creo que el Perú tiene terreno de sobra para hacer no uno, sino varios Dakar. Pero el ímpetu y las ganas nunca, nunca se acaban con ustedes. Además, por supuesto que a nosotros nos despierta muchísima admiración cuando tenemos esta clase de deportistas. En realidad todos, no es cierto, por la pasión que tienen, es digno de admiración y sobre todo por la perseverancia, pese a todos los obstáculos que tienen por ahí. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias Felipe por estar aquí con nosotros. Esta es tu casa. Cuando quieras, puedes regresar para contar cómo te está yendo. Vamos a hacer una pausa. No se muevan porque...